Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? El delicio me enojo. El delicio me enojo. Con las sillas que hay libres. ¿Pero dónde? Me ha tocado él y contigo. Ay, lo que quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferes. 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 Que por aquí. Tu no sabe que no fue mi culpa. Tu te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca Qué anchuras, qué anchuras tengo yo, digo Pero te fuiste Y te ha regresado Que no me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? Y yo, eso quisiera saber yo Pero tú así Igual título ¿Quién se la sabe? La mejor de la suerte Nada más que quise ni hablarte y verte Y aunque has vuelto ya por eso no hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Que me he enamorado De un ser digno Que me enseñó A olvidar Y a perdonar A ver, ¿dónde se la sepa ahora? Soy honesta con él y contigo Algo que quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres ser tu amigo Yo te ayudo a olvidar el pasado No te ajene Ya no te ajene Ni me hagas Ni me hagas Ni me hagas más pa' Dios A ver, en la, en la A ver, en la Ahora Pueden aplaudir Porque se ha acabado la canción Tiene dos horas de trompeta Pero se ha terminado